En este caso nos vamos a ir para Ledesma ya la semana pasada, hubo novedades con respecto a la empresa Ledesma. Sin embargo, hoy a la mañana, como ya es una tradición, a las 5 de la mañana sonaron las alarmas. Ese sonido tan característico que tiene Ledesma y que lo provee justamente la empresa Ledesma, porque con este inicio, con estas sirenas, digo bien, comenzó entonces lo que dio un nuevo inicio a una nueva zafra de esta compañía juzgueña. Este tradicional evento sirve para anunciar a la comunidad entera el inicio de un nuevo ciclo anual de cosecha de la caña de azúcar. Además, al mediodía se llevó adelante una ceremonia de bendición de los trapiches. Obviamente, esto también se hace cada año, con la esperanza de obtener una nueva cosecha, una buena cosecha en todo el sector de molienda de la compañía. Recordemos que hoy la empresa Ledesma tiene una superficie de 40.000 hectáreas y con ello produce azúcar, endulzantes, papel, alcohol y biotanol. Las lluvias del último año fueron más abundantes, fueron benévolas y con esto hubo una distribución mejor que en años anteriores. Y para ello se sumó un plan de mejoras y eficientización del riego con 12 millones de dólares de inversión en cañaverales y también en equipamiento. A ello se le sumaron otros 10 millones para la mejora de procesos en la fábrica de azúcar. Hacia fin de año se espera un 8% más de caña en la zafra 2023.